¿Vas a escuchar las nuevas declaraciones de Chayo Moedano acerca de Rocío Carrasco? La cual dice que ella ha llamado a Rocío Carrasco y le ha hecho unas preguntas. ¿Vas a escucharla tú mismo? Quédate aquí. Rosario Moedano, conocida como Chayo Moedano, se ha mojado un poco. La han visto en el Parque Warner y ha hablado sobre Rocío Carrasco. Europa Press la entrevistó. Vamos a ver el vídeo en un minutín. Y ya te lo pongo y contarte eso que ella se quiso mojar y asegura que está en contacto con Rocío Carrasco y que siempre le ha dejado saber, le ha hecho saber que no está de acuerdo con lo que está haciendo desde siempre. Todo este tiempo, o sea, siempre me refiero a la docu-seria desde que empezó la primera y ahora menos todavía. Ahora menos está de acuerdo. Por tanto, ella dice que todavía mantiene contacto y que cuando considera oportuno lo va a hacer la llama, casi cuando ella nota que tiene algo que decirle, pero le preguntaron a todas estas qué responde ella y ella no quiso decir lo que respondía Rocío Carrasco. Está claro que Rocío Carrasco va a hacer lo que le da la gana. Digan lo que le digan. Vamos a ver el vídeo de Chayo diciendo esto para los micros de Europa Press, cortesía de ellos. Vamos a verlo. Yo lo que voy a decir de aquí, de este tema, es que no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando y que es que estoy aquí en la Warner con mis niños y no quiero mal rollo de nada, la verdad. Y no me gusta ver a la gente sufrir, menos me gusta ver a los míos sufrir por muchas mentiras que se están contando. ¿Se da la reconciliación o...? Pues, sinceramente, yo sigo llamándola y yo sigo diciéndola todo lo que pienso de todo lo que está haciendo. ¿Y ella cómo se lo toma esto? Eso que te lo diga ella. Claro. Que como ahora está, ¿verdad? Que la tenéis más a mano, que os conteste ella. Bueno, pero tenemos ahí una comunicación. Quieres decir, tú la llamas y ella te contesta. Hombre, es que yo no me voy a callar con los míos. Claro. No está muy bien. No me voy a callar con los míos. Bueno, pues ahí estaría. Dame tu opinión. ¿Qué piensas? Que ella tiene ganas de llevarse bien con Rocío Carrasco. Mucha gente critica eso porque realmente no defiende al padre como debería defenderlo. Yo, por lo menos, no he visto en sus redes que defienda capa y espada como debe ser. Me da la sensación que Amador Mueda no está más solo que la madre, que Rosa Benito, obviamente, ¿no? O sea, lo están machacando allí y deberían salir todos los hijos como una jauría a defenderlo y no es así. Bueno, dale like a este vídeo. Si te gustó, compártelo, sígueme en las redes sociales y bienvenido a este canal. Los nuevos que sabéis que en este canal se les va a valorar a todos. Chao.